Hola, mi nombre es Mónica y el video que ustedes van a ver a continuación lo grabamos dos semanas y media antes del desastre natural en Mocoa y va dedicado especialmente a todos los habitantes que nos abrieron las puertas de su tierra. Mocoa Garzón Putumayo Garzón Putumayo Garzón Putumayo Garzón me llevó las mariposas, el arte inspirado en la naturaleza, el descenso por el ojo de Dios y la casa en el árbol. ¿Qué es Colombia? Mocoa Villa Garzón es Colombia. Satena es Colombia.